Es preocupante el avance de este virus en algunas localidades con mayor profundidad, como Moahuaca, Tilcara, que hemos puesto en conocimiento de la dirección de nivel, como así también se ha suspendido, tengo entendido, en Santa Catalina, también el COE local ha suspendido las actividades escolares. Así que esperamos tratar esto lo más pronto posible con el Ministerio de Educación para que se tomen las determinaciones del caso. Y bueno, hay problemáticas educativas que hoy también nos preocupan, en el sentido de que ir y venir de decisiones del Ministerio y que está volviendo la virtualidad a los de materias especiales, pero no hacia los de maestro de grado y nivel inicial. Entonces están en una contradicción, que un poco que la pandemia es para los maestros especiales, que los vuelve a la virtualidad, pero al maestro de grado para ir ahí de jardín son inmunes al virus y tienen que ir a las clases presenciales. Esta contradicción nos llama la atención y es eso lo que vamos a charlar en el día de hoy con las autoridades ministeriales. Darío, ¿ustedes tienen contabilizados o por lo menos en Bosquejo la cantidad de establecimientos que ya fueron afectados con docentes con casos positivos? Estamos haciendo al día de hoy un relevamiento ya zona por zona, por eso te repetía, nos llama la atención y nos preocupa Tilcara, que ya hay más de 50 casos, Humahuaca, que es por todo conocido, y Santa Catalina. Después hay casos en toda la provincia, de colegas que manifiestan estar con los síntomas, estar asilados, pero estos dos lugares son los que están profundamente complicados. Se confirmaron por lo menos dos fallecimientos, ¿no? Entendemos que uno corresponde al nivel primario, digo, de una docente. Sí, nos preocupa. A ver, lamentamos la pérdida de docentes de cualquier nivel, sean o no de nuestro nivel. Es lamentable y doloroso lo que está pasando, pero por esa misma razón es que vamos a pedir a las autoridades las decisiones al respecto, ¿no? Porque esto se va complicando día a día. Con respecto a las vacunas, ya llegó a la Argentina cierta cantidad de dosis de vacuna china, que estas estarían destinadas a los docentes. ¿Alguien del Ministerio de Educación ya se comunicó, pidió un relevamiento de la cantidad de docentes? ¿Cuáles van a ser las prioridades, para también ser vacunados en su momento? Nosotros se lo hemos planteado en paritarias, he tenido una comunicación telefónica con autoridades ministeriales, pidiéndole información sobre este tema y no me supieron dar porque todavía no lo están trabajando, o si lo están trabajando, por lo menos a este sindicato no se lo dan a conocer. Entonces no sabemos cómo lo van a llevar a cabo, porque una vez que ellos resuelven lo dan a conocer porque el Ministerio no concesúa nada con los gremios y después, por supuesto, se equivocan porque ellos tienen una realidad educativa muy distinta a la que manejamos, por lo menos desde ADEP, ¿no? Así que vuelvo a reiterar, nos informaron que todavía estaban trabajando en este sentido, cómo van a llevar a cabo el tema de la vacunación y que nosotros queremos saber lo más antes posible.